¡Hola, Mariela! Bueno, acá estamos en el Espíritu del Amor es más fuerte, Alejandro Nanía, Mariela Bonavota, ausente con aviso Marcelo Vilesquer y Marcela Colzer, quien habla. Y agradecemos desde ya que puedas darnos unos minutos de tu tiempo para contarnos un poco lo que ocurre en la Escuela Álvarez Tomás, Escuela Porteña, la número 4, ¿no? Distrito Escolar 15, que... De tu mirada como papá de esa escuela, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Cómo se encuentra la escuela? Mira, la escuela se encuentra convulsionada, toda la comunidad de la escuela está muy, muy, muy preocupada porque fue intervenida. O sea, se intervino a la cooperadora, pero básicamente se intervino a la escuela y a toda su comunidad porque es una escuela con muchísima historia, tiene como 80 años de historia la escuela y la cooperadora. Es una comunidad que está nucleada alrededor de su cooperadora. Es una cooperadora muy activa, que tiene un comedor de autogestión, que hace 40 años construyó una pileta y la gestionó hasta hace muy poco cuando el gobierno le arrebató la gestión. Es una cooperadora que durante toda la vida y actualmente tiene un montón de actividades extracurriculares, en donde los chicos no solamente están en la escuela desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde porque es jornada completa, sino que además después se quedan haciendo actividades de radio, de fútbol, de... Un montón de actividades que son de la comunidad. Y todo eso, absolutamente todo eso es lo que está en riesgo con esta intervención. Lo más grave de esta intervención es que nos están interviniendo no por hacer algo mal, sino que nos están interviniendo por hacer las cosas bien. Lo que pasó básicamente es que nosotros hace un mes ahora, tres semanas antes de la intervención, le habíamos ganado un juicio al gobierno de la ciudad. La cooperadora le había ganado un juicio al gobierno de la ciudad en defensa de los intereses de los chicos. Y eso, evidente, eso sumado a una pelea, sí. ¿Por qué no le contás a la audiencia en qué juicio le ganaron después de dos años del litigio que lleva la cooperadora impulsando el llamado juicio? Sí, ya llevamos casi tres años con esa situación del tema pileta. Nuestra escuela es una escuela que tiene una pileta muy grande, una pileta de dimensiones olímpicas, techa, climatizada, que la disfrutaron toda la vida todos los chicos de la escuela y un montón de chicos de las escuelas de la zona. Pero bueno, hace tres años el gobierno de la ciudad tomó la decisión de hacer ajustes presupuestarios en lo que es el plan de notación, a través del cual los chicos de distintas escuelas, en general, lamentablemente, la mayoría de las escuelas solamente hubo un cuatrimestre en cuarto grado. Eso era distinto en nuestro barrio y es distinto en nuestra escuela, porque en nuestra escuela, como tienen pileta los chicos en el interior de la escuela, iban desde sala de cuatro hasta séptimo grado durante todo el año. Y en las escuelas de la zona, las que están más cerquita, en lugar de tener solamente un cuatrimestre en cuarto grado, tenían cuarto grado, algunos tenían tercer y cuarto grado, algunos tenían tercer, cuarto y quinto grado, cosas por el estilo. Y todo eso, tanto para los chicos de nuestra escuela como para los chicos de la zona, es lo que fue recortado, porque lo que hicieron básicamente fue dejar de pagar un montón de natatorios que ellos alquilaban para poder dar continuidad a esto de un cuatrimestre solamente en cuarto grado. Y de repente un montón de chicos de otras escuelas de repente por ahí pasaron a tener que viajar, no sé, media hora en micro, para tener media hora de pileta, para volver a viajar otra media hora en micro, para que el gobierno de la ciudad o deje inconclusas obras que habían quedado casi terminadas, como es la pileta del polo de Saavedra, que cuando asumía la gestión de Macri ya hace un buen rato, estaba casi terminada y hoy es un criadero de dengue y que es muy feo ver las fotos de cómo está la pileta hoy, como es muy feo ver las fotos de cómo está nuestra pileta hoy también. Y bueno, nada, entonces básicamente lo que hicieron fue... Sí, básicamente terminaron esta oración y ya después te pregunto, básicamente... No, no, o sea, el resumen del conflicto es que el gobierno de la ciudad necesitaba recortar presupuesto y en ese recorte de presupuesto dejaba a un montón de chicos sin horas de pileta y con un montón de problemáticas asociadas a dejar de tener esas horas de pileta. La cooperadora y toda la comunidad se defendió, le ganó un juicio al gobierno de la ciudad hace tres semanas y el gobierno de la ciudad intervino a la cooperadora. Ese es básicamente el resumen del conflicto. Andrés, esto hemos hablado ya de una vez y quiero ver si te entendí bien. Esto se da en el contexto de un ajuste presupuestario de la ciudad en lo que hace a natación en toda la capital, donde ustedes se iban a ver perjudicados de alguna manera, no solamente por el ajuste, sino que al no haber otras piletas donde enviar chicos de otros colegios, todos iban a caer acá. ¿Es así? Sí, sí, eso es lo que el gobierno de la ciudad hizo, no es lo que va a hacer, es lo que pasó. Yo tengo un chico en primer grado y él debería haber tenido pileta en sala de cuatro y en sala de cinco y no tuvo. Tuvo un par de meses que en un momento, no sé por qué, al gobierno de la ciudad se le ocurrió por un ratito cumplir una cautelar que estaba vigente, que incumplió por dos años, pero básicamente se quedó sin sus dos años, él y todos sus compañeros, de poder utilizar la pileta que está en su propia escuela, que la tiene a diez metros de la puerta de su aula, adentro de su escuela. No tiene ni que salir de la calle para ir a la pileta, pero no la puede usar. Sí, realmente es terrible, pero digamos, se confirma entonces esto que lo que le pasa a la escuela está en un contexto, digamos, de achique de gasto para la salud y para el deporte de los chicos de la ciudad de Buenos Aires. Absolutamente. No hay ninguna otra justificación que pueda indicar que por qué un montón de chicos se quedaron sin poder usar la pileta de su escuela y un montón de chicos se quedaron con un montón de tiempo sin poder usar su pileta y teniendo que apiñarse en los pasillos a los costados de su aula, molestando sin ninguna intención a sus compañeros que están tratando de tomar clases. Y a todo esto encima, y para terminar de cerrar una idea asociada a eso, la cooperadora de la escuela había juntado 24 millones de pesos en un montón de esfuerzos durante años y décadas que en este momento estaba planificando volcarlos en un gimnasio, en la construcción del gimnasio, para poder paliar esta situación, porque por más que le ganamos el juicio igual, un montón de chicos se quedaron con muchas menos horas de pileta de las que tenían y están amuchadas en los patios y encima ahora intervinieron en ese fondo y ni siquiera podemos construir el gimnasio. Sí, Andrés. Bueno, más allá de toda la situación muy preocupante que estás manifestando, ¿qué otras cuestiones, qué otras deficiencias notan en esta gestión del gobierno para con la escuela y las escuelas vecinas, no? Sí, mirá, a mí lo que me parece más grave en términos generales respecto de lo que está pasando es que cuando una cooperadora y una comunidad logra organizarse de tal manera de tener un superávit en sus cuentas constante, un fondo de 24 millones de pesos, un comedor gestionado por los propios padres y madres, que hacen que el gobierno de la ciudad se ahorre plata en cada chico que es becado, porque los chicos que no pueden pagar son becados en esta escuela y en cualquier otra. Se ahorre plata porque le pagan menos a la cooperadora por cada chico. Encima cada uno de esos chicos reciben comida de mejor calidad y encima la cooperadora puede reinvertir cada centavo que incluso queda una pequeña diferencia que se reinvierte en la escuela constantemente. Cuando vos lográs, por un montón de maneras, que tu trabajo como padre y madre que está gestionando una cooperadora redunde en que la escuela esté cada día mejor y que la conducción pueda tener los recursos necesarios para llevar adelante proyectos pedagógicos en el beneficio de los chicos, en lugar de decirte qué bien lo que estás haciendo, a ver cómo podemos hacerlo en otros lados, vienen y te intervienen y te rompen todo porque ya pasó en varias otras escuelas. Eso es lo que me parece más grave. O sea, el gobierno de la ciudad puede tener diversas políticas que uno puede no estar de acuerdo. A mí lo que me parece más grave es que vos podés decir, bueno, no le interesa tanto la educación, entonces por ahí no lo invierte acá, no invierte allá, no termina de construir la pileta, pero en este caso es directamente, no tenés que invertir nada, solamente tenés que no destruir lo que está funcionando bien, nada más que eso. Lo increíble es la hazaña, la hazaña que vienen a destruir. Eso es lo que más llama la atención. Muy claro, muy claro, Andrés. Para ir cerrando la entrevista, nosotros habíamos indagado y veíamos que ustedes, además de gestionar la pileta y las actividades, los talleres, como vos habías marcado al principio, gestión a la copetadora, hay que aclarar, también tienen gestión propia del comedor, que en este contexto de pandemia es bastante complejo, queremos saber si este bloqueo de los fondos de la cooperadora pone en riesgo, bueno, cómo viene funcionando el comedor en este momento. Sí, mira, sin lugar a dudas que lo pone en riesgo. La cooperadora, para funcionar como funciona en momentos de no pandemia, tiene 10 empleados, entre ellos las cocineras, las que atienden a los chicos, les llevan la leche, bueno, todo lo que implica darle de comer a 600 chicos al mediodía y 800 durante todo el día. Entonces, hay toda una estructura de la cooperadora. Que pesan sobre la cooperadora, no hay... Sí, 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 en relación de dependencia. Al gobierno. No, no, en relación de dependencia con la cooperadora, desde dos administrativas hasta las cocineras. Sí, es una escuela muy grande, es una escuela que ocupa media manzana, es una escuela que tiene 3 pisos, es una cooperadora que tiene 800 chicos y 600 que comen ahí todos los días. Eso es lo que hace que tenga las dimensiones que tiene y que cuando hablamos de empleados, hablemos de 10 empleados y que cuando hablemos del fondo de reserva, tanto para la construcción de gimnasio como para contingencias de tipo laboral o lo que sea, estemos hablando de un fondo de 24 millones de pesos. Es una escuela muy grande y la cooperadora tiene una gestión muy eficiente y que viene generando beneficios a los chicos todos los días. En el caso particular de la gestión de todo lo que tiene que ver con los bolsones de comida de pandemia, quisiera verificar que me están escuchando. A ver. En un minutito, Andrés, porque estamos ya cerrando. Perdón, ya termino. Por ejemplo, el gobierno de la ciudad nos daba los recursos para entregar 400 bolsones de comida. Bueno, la cooperadora entregaba 600 y además entregaba 160 bolsones más a las familias que más lo necesitaban. Y además estaba ayudando con la conectividad de las familias que no podían conectarse y es a través de la donación de computadoras y de la puesta en valor de computadoras, por ahí no de último modelo, pero sí con los recursos necesarios para que los chicos puedan conectarse. Hay un montón de tareas que no hace el Estado y que viene haciendo la cooperadora. Y entonces intervenir una cooperadora que viene haciendo las cosas como las viene haciendo es de una gravedad terrible y es potencialmente, tiene un daño potencial muy grande. Y eso es lo que tiene preocupada a toda la comunidad. Bueno, Andrés, queda más que claro, planteado el problema. Esperemos que tenga pronta solución y que el gobierno de la ciudad recapacite y les devuelva la gestión de la cooperadora que también vienen llevando en esta escuela, que es una escuela modelo en la zona de la Comuna 12 y 15, que afecta a tantas y tantas familias. Te agradecemos el contacto, Andrés, y esperamos volver a conversar con vos con mejores noticias. Gracias, sí, se los vamos a hacer saber apenas lo revertimos porque estamos seguros de que esto lo vamos a revertir porque es absolutamente injusto y no tiene ningún fundamento. Muchas gracias, hablamos con Andrés Atencio, papá de un M de primer grado y otro de sala de cuatro de la escuela, Álvarez Tomás, y nos contaba la problemática de la escuela. Gracias.